Te lo digo por el tema de Eugenio Derbez, va a ser nuevamente abuelo, la esposa de Eugenio ya está como cansadita que el tema de Victoria siempre salga a relucir en todas las entrevistas. Puedes perdonar muchas cosas, pero el que no te deje envercrecer a tu hijo a mí me dolió mucho. Todo el mundo especulaba que no dejaba que Eugenio viera a José, que no lo dejaba, que por eso no era un padre presente, que Victoria era bien conflictiva. Se sube al ring, Lucía Méndez. Lorena Herrera, ¿qué pasa con estas dos divas de México? No me gusta que saquen esa parte negativa de mí, si ya la sacaron es porque de repente, de plano me llevaron a... Exactamente. Yo siento que ellas ya están en otro nivel que sus egos, muchas veces hacen hablar y son los que salen a la luz en vez de tu talento. La piñata que estábamos viendo ahí del Canelo tenía la cara de su contrincante que es Jaime. ¡Bienvenidos a Más Pa' Hablar! Por primera vez nos sentamos aquí a Más Pa' Hablar, después de Siéntese Quien Pueda, con Kerly Ruiz. ¿Cómo estás, amiga? Amiga, me encanta. Estoy con la caramelito porque siempre me toca el borrego, Lucho. Por fin voy a poder hablar. No, no, ten por seguro que hoy sí vas a poder hablar. Bueno, arrancamos hoy con más información de Farándula que ustedes quieren saber, pero antes no se olviden de suscribirse, de darle like y de compartir este video porque hoy hay mucha información. Amiga, darle a la campanita. Así dice mi hija. Tú que eres de esa generación de Gail, nos puedes explicar por qué hay que darle a la campanita. Porque cuando tú le das clic a la campanita te va a llegar una notificación apenas este canal de YouTube publica un video nuevo. Así que dale clic a la campanita para que no te pierdas ningún video y seas el primero en verlo. Amiga, tú que tienes un hijo, ¿cuántos años tiene tu hijo ya? 15. 15 años. ¿Te imaginas de abuela? No, pero si apenas estoy procesando el tema de novias y amiguitas. Dios mío, me acabas de dar con una dada en el corazón. Ay, te lo digo por el tema de Eugenio Derbez, que su hijo, bueno, está esperando a su primer bebé junto a su novia y todo el mundo le está preguntando qué se siente ser abuelo. Aunque ya él es abuelo, pero la gran pregunta es, ¿Eugenio va a ser nuevamente abuelo? Y él está tomándoselo con un buen humor, pero la gran pregunta también es, porque en su momento se especuló de que Eugenio en esa etapa con Victoria Rufo no había sido un buen padre. Exacto. Hubo muchísima polémica en esa época, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué responde Eugenio Derbez cuando le preguntan en la actualidad sobre Victoria Rufo y su nueva etapa como abuelo otra vez? Vamos a ver qué dice. Muy contento de volver a ser abuelo por segunda vez. Lo veo mucho más maduro de lo que yo estaba cuando fui papá y eso me hace muy feliz. Me hace feliz verlo entusiasmado, verlo con ganas de verdad de ser un buen padre. Me pide muchos consejos. No sé si soy el correcto para dárselos, pero trato de orientarlo bien. Les he dicho mucho a mis hijos que no repitan mis mismos errores, que yo creo que yo de repente me enfoqué mucho en mi carrera y no creo que sea el camino correcto y ahora insisto mucho en que por lo menos mi vida sea un ejemplo de lo que no deben de hacer como papás. Aunque tengo cosas buenas, la verdad, pero... ¿La carrera te ha retribuido todos los sacrificios que has hecho a lo largo de la carrera? Yo creo que no. Por muchos premios, por muchos aplausos, por muchos reconocimientos, el no haber estado el día que tienes que estar con la familia, eso no te lo regresa a nadie. Pero bueno, es lo que has tratado de recuperar el tiempo con tus hijos en estos viajes. Es lo que estoy tratando de hacer e incluso por eso inventamos la... Bueno, inventé lo de Viaje con los Derbez para por lo menos asegurarme una vacación al año con mis hijos. Una pregunta repetida, Eugenio, pero quisiera hacértela. ¿Fumar la pipa de la paz con la señora Victoria Rufo ante el nacimiento de tu nueva nieta? Sí, mira, había muchas suatoradas que las he ido desatorando y creo que la serie justamente me ha ayudado mucho a unirme con José Eduardo. Lo comprenderán como padres. Puedes perdonar muchas cosas, pero el que no te dejen ver crecer a tu hijo a mí me dolió mucho, muchísimo. Algo que me costó mucho trabajo perdonar. Pero ya lo sané, ya lo platiqué y yo creo que uno de los regalos que nos va a traer es que finalmente nos vamos a tener que encontrar y fumaremos la pipa de la paz. Lo bueno es que él siempre se toma las etapas con humor. Sabe responder muy bien. Yo creo que mejor respuestas de caballero con mucho manejo del dominio propio de sus emociones es Eugenio Heróez porque la prensa le puede preguntar de lo que sea. Sin embargo, aquí Kerly y yo sí vamos a hablar las cosas como son porque esto es más para hablar y nosotras tenemos más para hablar. Todos sabemos que miel sobre juelas nunca fue la relación de ellos. Bueno, pero yo creo que ya es tiempo de sanar y ya son unos cuantos años. Yo creo que ya Victoria y Eugenio tienen que pasar la página. Exacto. Ya, José está bien grandecito. Y además que yo creo que la esposa de Eugenio ya está como cansadita que el tema de Victoria siempre salga a relucir en todas las entrevistas. De hecho, creo que ella ha pedido que ya no le pregunten más de eso, que ya Eugenio no hable más del tema. Pero la que no se queda callada cuando le preguntan es la pobre Victoria. Y es que mira, va a tener esa sombra toda la vida, tan famosa ella, tan famoso él. Y ella dice, yo no lo odio, él no me odia, definitivamente rencores no hay, pero yo no quiero compartir el mismo espacio con él. Pero les va a tocar porque cuando nazca el bebé o la bebé, te imaginas ese bautizo. Yo creo que esa es la tan esperada foto del reencuentro entre Eugenio y Victoria cuando sea el bautizo. Pero esa foto, todo el mundo va a estar esperando esa primera imagen. Y les va a tocar. Les va a tocar. Van a estar chochos todos y se van a olvidar de aquellos roces cuando Victoria, todo el mundo especulaba que no dejaba que Eugenio viera a José, que no lo dejaba, que por eso no era un padre presente, que Victoria era bien conflictiva, que tuvieron que ir a cortes, a tribunales por el tema de la manutención o el tema de la crianza de José, ¿no? Qué fuerte todo eso porque José Eduardo siempre recalcó que él no pudo crecer con su padre. Eugenio también pudo contar alguna vez en algún momento y abrirse y decir que él se perdió muchísimos años de esa crianza con su hijo. Que bueno, si bien ahora son una familia muy unida, tienen hasta un reality juntos, han viajado por el mundo juntos, esos años ya estuvieron perdidos, amiga. O sea, tú y yo que somos mamás. Ese tiempo no se recupera. Estamos claras de que ese tiempo no se recupera por más que quieras crear memorias ahora. Pero bueno, lo importante es que están tratando de llevar la fiesta en paz con una especie de juego ahí porque siempre se tiran indirectas y los heredos tienen ese humor negro como firma para cada cosa que dicen. Eso es lo que me gusta. Y mire, tú sabes que en estas mismas preguntas que le hicieron a Eugenio como abuelo, él hizo una declaración que a todos nos dejó así con la boca abierta. ¿Qué dijo? Que él, en una oportunidad, le hicieron una propuesta para ser presidente de México. ¿Tú te imaginas a Eugenio como presidente de México? ¿Qué dijo él? Bueno, lo pensé que hicieron una encuesta de los posibles candidatos a la presidencia de México y Eugenio quedó de cuarto lugar. De hecho, eso pasó también en Venezuela, en mi país. Y un comediante muy famoso en Venezuela también se postuló a la presidencia porque, bueno, ellos tienen como la aceptación y el cariño del público. Eugenio, bueno, en su momento dice que valoró la oportunidad, valoró la propuesta, que lo pensó, pero que era una gran responsabilidad y que él prefirió como irse por el mundo, el entretenimiento, dedicarse a su familia, a sus principios, a sus valores y no a una silla tan importante con gran responsabilidad como es la presidencia de un país, de la república. Eugenio, eres un genio, gracias, gracias porque te iluminaste y tomaste esa sabia decisión. Porque, ¿sabes qué yo creo? Mira, yo creo que una persona con su trayectoria, con su carrera, o sea, un mexicano que ha llegado a Hollywood. Estamos hablando de Eugenio Derbez, que para mí es el sucesor después de Chespirito. O sea, lo que ha hecho realmente él es impresionante. Y eso que Chespirito no llegó hasta Hollywood, Eugenio sí lo logró. Que le costó bastante también. Le costó muchísimo, todos sabemos su historia, esa calidez, esa humildad que él tiene que lo caracterizar. Yo creo que todo eso sería borrado si él llega a involucrarse en política. Así que me parece una sabia decisión que no se meta a nadar en esas aguas. Mira lo que le pasó a la gaviota, Angélica Rivera. Eso que ella no se involucró en política. Era primera dama. Pero fue primera dama, fue la esposa del presidente de México. Y eso le perjudicó, eso te resta, eso te quita, porque es que la política es muy sucia, lamentablemente. Ay, y dijiste una palabra, humildad. ¿Será que nuestro próximo personaje goza de humildad? Lucía Méndez. Se sube al ring, Lucía Méndez. ¿Y el otro personaje quién es? Lorena Herrera. ¿Qué pasa con estas dos divas de México? ¿Qué sucede ahora nuevamente entre ellas? Vamos a verlo. Pues preferiría abstenerme de hablar de ella, definitivamente, ¿no? ¿Temes que te demanden? ¿Temes que te demanden? Mira, lo único que te puedo decir es que yo soy una persona que no acostumbro a expresarme mal de las demás personas, nunca. Que yo en la primera temporada cuando acabó, yo solamente me expresé bien de ella. Pero también puedo comprender, no, no comprender, respeto, porque no lo comprendo. Respeto que haya gente que no le gusta que hables de ellas, aunque hables bien. Entonces, como me merece ella, respeto, no voy a hablar. ¿Crees que ha cambiado ahora su relación con Lucía, Lorena? ¿O no hay relación con Lucía? Bueno, relación no hay, no hay mala ni buena. Y como te estoy diciendo, prefiero no hablar de ella. Un poco cachetada. Un poco cachetada. Un poco cachetada. ¿Eso sí nos puedes hablar, Lorena, de cómo te hizo? ¿Qué tan difícil fue en esta temporada manejar los egos de ciertos personajes? Y evidentemente, bueno, pues sabemos a quién. Te digo que ya no, no, hay alguna que no voy a nombrar. Porque a final de cuentas, quien conoce mi peor versión son mis parejas, nada más. Yo nunca saco a ese animal agresivo que tengo dentro de mí y que responde. Pero en mi trabajo nunca, no, no me voy peleando ni nada. Y no, no me gusta que saquen esa parte negativa de mí, porque sí soy muy paciente y sí soy muy tolerante. Y si ya la sacaron es porque de repente, de plano me llevaron a... ¿Algún mito? Exactamente. En esta temporada, justo al principio de este episodio, dice Lucía, yo sí te iba a demandar, pero mis abogados decían que como tú lo estabas tratando, no había forma de demandarte, pero por eso prefieres también abstenerte a eso. Exactamente. Yo prefiero no contestar esta pregunta. Exactamente. Hay yo de una persona de la cual no voy a hablar, ni pienso hablar nunca más. Bueno, lo que sí sabemos es que Lucía Méndez... ¿Tú te acuerdas de esa posible demanda entre Lucía Méndez, Laura Zapata y Silvia Pazquel? Por este reality donde esas mujeres se dijeron de todo. Es que yo siento que estos realities, bueno, tú lo sabes también, sacan como que lo peor de ti, aunque uno se cuide lo que dices, como eres, a todos los pasos que das, al final siempre como que sacan tu verdadera esencia, por más que tú no quieras. Siempre, siempre pasa eso y más cuando juntas a cuatro o cinco divas como ellas. Las verdaderas divas. O sea, las verdaderas divas. Porque esas sí son las verdaderas divas de México. No, 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 estamos hablando de Lucía Méndez, de Lorena Herrera, de Laura Zapata, o sea, realmente son mujeres que tienen tanta trayectoria, que fueron, que crecieron en esta época dorada del entretenimiento en México y en muchos países de Latinoamérica, que yo siento que ellas ya están en otro nivel que sus egos muchas veces hacen hablar y son los que salen a la luz en vez de tu talento. Entonces, este reality básicamente se trata de eso, de estas personalidades que chocan, de demandas, pero esto traspasó la pantalla, Kerry. Bueno, yo creo que sí, porque Lucía, de hecho, tuvimos la oportunidad de compartir con ella en Siéntese Quien Pueda hace un año y realmente era una verdadera diva de esas mujeres que todavía juegan con los planos, ¿sabes? Este es mi plano, este es mi maquiladora. Pónganme la luz, que si no, no salgo. Estas son la cantidad de líneas que yo tengo, porque ella tiene más líneas que yo, porque ella habla más que yo. Bueno, aunque a Lucho a veces se le sale también eso de ser diva. Se le pegan las Lucías Méndez. Se le pegan a Laura Zapata, a la Silvia Paz, a la Lucía Méndez. Pero, ¿sabes qué? Hablando de Lucho, ya que tocas ese tema, voy a ser infidente. Ya que aquí es más para hablar, yo no me voy a guardar nada. Y miren, mientras me como un quesito keto, yo se los voy a contar. Lucho Borrego nos contó que en primera persona vivió una anécdota con Lucía Méndez. ¿Qué le hizo Lucía? Que cuando la contó yo dije, no, no te puedo creer que hasta ahí haya llegado. Resulta que llegaron Lucía, Lorena y otra actriz de esta obra de teatro que vinieron a presentar acá a México y la vinieron a promocionar. Y entonces Lucho estaba grabando una promoción de esta obra. Entonces va y dice, bueno, aquí se encuentran con nosotros Lorena Herrera. No me acuerdo el otro nombre de la actriz. Ay, es una actriz, ay, es de comedia, es de comedia, una rubia, una güera. Bueno, Lorena Herrera, vamos a ponerle Pepita Suárez y Lucía Méndez. Y ella va y corta todo. Y dice, no, 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 paren de grabar. Primero me nombras a mí. ¿Qué? Y Lucho se quedó frío. Y entonces ella le dijo, primero me nombras a mí. Y la otra actriz se fue del set. No salió en la entrevista de Siéntese quien pueda. Solo quedaron Lorena y Lucía. Y ella exigió que primero sea nombrada Lucía Méndez. Entonces yo ahí digo, bueno, tampoco. O sea, eres una mujer con esa trayectoria, con ese nombre, que no es necesario que exijas que te nombres. Ah, yo me acuerdo de esa actriz que salió y dijo que era que la estaba dejando el avión. O sea, que eso fue lo que pasó realmente en el estudio. Eso fue lo que pasó. Por eso se quedó del avión. Bueno, yo creo que Lorena Herrera como que aprendió la lección, porque ahora cuando vimos en esta entrevista, que bueno, la acabamos de ver acá en nuestro podcast, ella dice, bueno, no me pregunten por Lucía, yo no quiero hablar de ella, pregúntenme por mí, por mis proyectos, de cómo luzco así tan bella, de cómo me cuido. Claro, es que aprendió la lección, porque sabe lo que pasó en la temporada pasada de este reality, que ya Silvia Pasquel no está, que ya Laura Zapata no está y que hay una demanda en corte. Dios mío. Y ella dirá, no quiero vivir de mi propia carne y hueso lo que pasó con estas mujeres. Pero si ya Silvia Pasquel no está, si ya Laura Zapata no está, Lorena tampoco está, ¿verdad? Claro que está. Lorena sí. Ok, si ya dos no están, pero sigue Lucía Méndez y Lorena Herrera no quiere hablar de Lucía Méndez, ¿de quién es el problema entonces? Entonces, ¿quién es la conflictiva? No lo vamos a decir nosotras a ustedes, déjenlo aquí en los comentarios. ¿Quieres que te diga algo? Yo tampoco voy a hablar. Para evitarnos una demanda, que Erly y yo no vamos a mencionar a nadie. Tú síguete comiendo tus quesos porque yo tampoco. Ya tengo suficientes problemas como para ganarnos un problema con Lucía Méndez. No quiero más. Pero tú, ¿pero tú por qué crees que pasará esto? O sea, realmente será, porque hay gente que dice, es libreteado, les dicen, las dirigen. Y sí, es cierto, pero ya llega un punto en el que no es un personaje creado como para una serie. Eso que pasó aquí no era un libreto. O tú me vas a decir que Lucho les hizo un libreto. No, correcto, correcto. Por eso te digo, ya son cosas que traspasan la pantalla y que van más allá hasta términos legales. Y que tú dices, bueno, realmente a estas alturas, mujeres con la trayectoria y la talla de la fama de ellas, ¿para qué ponerse en esas? Bueno, ¿para qué ponerse en esas? Pero yo sí, ¿sabes qué es lo que me voy a poner? Por vigencia, por vigencia. ¿Tú crees que sea por vigencia? Tal vez, tal vez. ¿Tú sabes lo que yo sí me voy a poner? Los guantes de boxeo. ¡Pim, pim, pim! ¿Por qué? ¿A quién le vas? ¿Al Canelo o a Jaime Munguía? Siempre Canelo Forever. Ay, yo soy Canelo Forever porque yo soy su fanática. Por cierto, ustedes lo vieron en Siéndese Quien Pueda. Yo estuve de viaje por Los Ángeles recientemente porque estuve en la cobertura de la gira del Grupo Firme. Bueno, eso estuvo excelente. Y por ahí pude ver que recientemente fue también la rueda de prensa del Gran Canelo. Fue la rueda de prensa porque va a haber el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas el enfrentamiento entre dos grandes mexicanos, Canelo y Jaime Munguía. Te voy a decir algo. En exclusiva, logramos captar al Canelo. ¿Sabes qué haciendo? Bueno, yo no sé si en tu país dicen esto o en los países de nuestros seguidores dicen ¡Palo! ¡Palo a la piñata! ¿Quieres verlo? Ahí está. Aguase porque a veces se quiebran los palos y no quiero demandas aquí. ¡Eso! Aguase. 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 ¡Eso! Esa piñata me hizo el bebé. ¡Pero qué pasó! ¡Dios mío! ¡Palo, lo que te digo para la piñata es que la piñata que estábamos viendo ahí del Canelo tenía la cara de su contrincante que es Jaime. Jaime, ellos se van a enfrentar, se van a encontrar en Las Vegas y el ganador de este encuentro, de esta pelea se va a llevar ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? ¡40 millones de dólares! Hasta yo, mi amor, le doy palo a esa piñata que no había yo con 40 millones. Amiga, pero claro, el Canelo se va a volver más millonario de lo que ya es si llega a ganar esta pelea y sabemos que en este deporte las cantidades exorbitantes cuando ganan estas peleas son muy normales las peleas, exacto. Pero sobre todo, él a mí me llama mucho la atención porque siempre está involucrada en polémica. ¿Te acuerdas cuando le celebró el cumpleaños a su hija? ¿Te acuerdas cuando tuvo este problema y esta polémica con el Chicharito? Sí. Que también es una figura importante a nivel deportivo en el fútbol de México. Entonces, siempre ese deporte que él tiene y esa trayectoria que él tiene sale manchada por alguna polémica. Es verdad, siempre, cuando salió con Chanón de Lima, ¿te acuerdas? ¡De acuerdo! Pero fíjate, es la primera vez que se enfrentan, tengo datos por aquí, que me pasó mi fuente. Es la primera vez que se enfrentan dos mexicanos por todos los cinturones de una división, las 168 libras. Munguía tiene 27 años, mientras que Canelo tiene la edad de Cristo, 33. Es decir, la edad puede ser crucial por la potencia y juventud de Munguía versus la experiencia y la madurez de nuestro Canelo. ¡Qué increíble! Ajá, las entradas están entre los 400 dólares y los 8 mil dólares aproximadamente. Y para las que vamos como yo, además de ver al Canelo, queremos escuchar buena música. ¿Quién va a estar? ¿Quieres saber quién va a estar amenizando la pelea? Luis R. Conrique. Aunque Munguía no lo sabe, lo va a saber porque esta es una exclusiva que les estoy dando a ustedes aquí en nuestro podcast porque parece que es fanático, que es fanático de Luis R. Conrique. Él va a estar amenizando la pelea. ¡Guau! ¡Qué bonito eso! Bueno, mira, algo que yo sí rescato del Canelo dentro de todo esto es lo bien que se lleva con su ex mujer. ¡Ah, sí! O sea, él, el cumpleaños de su hija, de hecho, lo celebró mujer actual y ex mujer. ¡Qué lindo! Como dice la canción de Ari Yankee, la nueva, la nueva y la ex. ¡Qué bonito todo esto! ¡Me encanta! Pero eso es bueno, amiga, porque es sano para la familia. Sí, bueno, si pasa manutención, todas las exas se llevan bien. ¿Verdad? ¡Claro! Y con 40 millones de dólares que se va a ganar en la película. Todos somos una gran familia y aparecemos picando el pastel. Y aparecen comiendo quesos y compartiendo todo. ¡Ay, no! Realmente me ha encantado esta conversación contigo, Kerly Reyes. Me la he disfrutado muchísimo. Ustedes no se olviden de que si nos quieren ver, a mí, a Kerly y a nuestros compañeros de Siéntese Quien Pueda, disfrutar y llevarles muchísimo más entretenimiento e información. No se pueden perder Siéntese Quien Pueda, de lunes a viernes a las 3, 2 Centro por Univision. Y también que se suscriban a Más Pablar y al canal de podcast de YouTube de Univision. Y que no se olviden de darle a la campanita. ¡Más Pablar! ¿Te comes otro quesito, Lucía Méndez? ¡Ay, come tú también! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!